Hoy hablaremos de las estrategias que utiliza el cerebro para aprender. Estrategias que tienen que ver muchísimo con el tema o con el concepto de mente. Ya el famoso filósofo indio Krishnamurti decía una célebre frase que impactó en los años 60-70 en el gran país del norte. Todo el universo es la mente. El mismo concepto tomado por el genial investigador Stephen Hawking acostumbra en sus libros a mencionar que la mente es todo. Todo lo que somos es mente, decía Stephen Hawking. Desde este punto de vista es fundamental en educación entender conceptos como los del doctor David Ausubel que marca el derrotero de los maestros cuando diseñamos los planes instruccionales en el aula. Aprender conceptos implica construir representaciones mentales comprendidas en esas palabras o en esos nombres. La construcción de representaciones mentales podría afirmarse que es la manera como vemos el mundo. El aprendizaje de proposiciones como el de conceptos poseen una misma base y son dependientes de los aprendizajes significativos. Para David Ausubel los aprendizajes significativos son fundamentales para el aprendizaje porque lo que se recibe a través de los sentidos se va fijando en las estructuras cognitivas que para el efecto están formadas en nuestra mente. asociaciones de neuronas que permiten establecer rutas o recorridos del conocimiento una vez que entra a partir del conocimiento generado con los sentidos. La estructura conceptual por partes entonces representa lo que en el cerebro o en la mente que es una construcción del cerebro debería haber en el momento que piensa usted una estructura similar a la que estoy poniendo en la diapositiva. jerárquica, porque el cerebro categoriza la información, lo que llamamos categorías conceptuales no dejan de ser variables que se categorizan por algún aspecto determinado de la realidad, llámese su importancia, llámese su amplitud, su generalidad o algún otro aspecto digno de considerarse. hay estructuras conceptuales de tipo, como por ejemplo una jerarquía, si vamos a hablar de un tipo de gobierno, por ejemplo en la diapositiva se presentan como las estructuras mentales de este tipo lo que hacen es utilizar las categorías conceptuales para colocar cada concepto en un debido nivel jerárquico que permite al cerebro entender la información de esta forma. el conocimiento y tipo de aprendizaje se puede clasificar como un conocimiento típicamente semántico que es al que estamos acostumbrados la mayoría de quienes nos educamos en el siglo XX y parte del siglo XXI el conocimiento teórico, conceptual, semántico y el conocimiento procedimental al que usualmente le damos muy poca importancia. el conocimiento semántico que es el teórico, el conceptual, al que tendemos en el conductismo preferentemente es un conocimiento que nos lleva a la conceptualización. aprendemos a crear ideas, abstracciones o conceptos a través de un conocimiento teórico o semántico pero ya cuando se trata del conocimiento de tipo procedimental en el que utilizamos los pasos o los procesos que nos llevan a encontrar una definición lo que estamos usando es automatización la automatización es la manera que el cerebro encuentra para poder aprender en su memoria de larga duración en su memoria subconsciente que es lo que la ciencia actualmente recomienda para aprender esa conceptualización es un proceso interno por supuesto que tiene lugar en la mente del sujeto allí se conceptualiza se crean las abstracciones la conceptualización en ella la persona necesita formarse una imagen o representación mental cuando a usted le dicen las palabras el papa lo primero que a usted se le ocurre en su mente es la representación abstracta de la figura de este hombre argentino vestido de blanco y que vive en el Vaticano se requiere que la persona sea capaz de distinguir o de discriminar para identificar ejemplos y contraejemplos lo que es y lo que no es y asimismo se necesita tener acceso a la definición del concepto sí pero también se requiere tener la imagen o representación mental del mismo ese es el inicio del trabajo que hoy iniciamos te lo MORE lo menos